Su día empieza como el de cualquier otra persona joven. Desde fuera puede no notarse ninguna diferencia, pero el día a día de nuestros voluntarios y voluntarias jóvenes se centra en el apoyo a aquellos que más lo necesitan. Este es el caso de Natalia, que participa en el proyecto de promoción del éxito escolar para niños y niñas en dificultad social. Yo aquí en éxito, ayudar a los niños, estamos tres horas. La primera hora y media les ayudamos con sus deberes, con lo que tienen retrasado y si no, repaso. Luego les damos desayunar y por último normalmente nos vamos al parque a jugar con ellos para un poco de descanso. Tras entrevistar a las familias, son los técnicos encargados del programa quienes evalúan el apoyo que necesita cada niño o niña para que los voluntarios puedan ofrecerles una atención personalizada y adaptada a sus necesidades. Pero no solo lo académico es importante, y nuestros jóvenes voluntarios también se esfuerzan en ofrecer a estos niños un escape de su día a día. En cierto modo me llena de orgullo, ¿sabes? Que gracias a mí o gente como yo, ellos puedan desconectar de su casa y creas lazos afectivos. Entonces siempre creces como persona, te ayuda a crecer como persona. Es tan grande el cambio que viven nuestros voluntarios a través de su labor que no pasa desapercibido a quienes están a su alrededor. Me quedaría con la implicación porque me lleva a una gran sorpresa de los voluntarios a la hora de intervenir con los niños. Porque es que son como un trabajador más, y se lo toman súper en serio, entonces me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Porque su día a día puede parecerse al de cualquier otra persona joven. Pero nuestros voluntarios y voluntarias crecen cada día más cerca de quienes más les necesitan.